Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se me cuenta que mi ropa huele a pie la queda La vergüenza imagina que se paga el miento Me da coraje ser el pez que se trabó en mis dedos Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de los ángeles de mi gobierno Si la luna es gracia y más grande error Y ahora como ya no para apagar el fuego Que me está tocando y nadie me entrego Pero me está matando por cada dos nacidos La mitad de mi vida está perdida Se me corta mi corazón Me corta mi corazón Una con la apellida Esperando en la casa Y la ola cortando los días que pasan Para volver a ver Nos desbordando de ser Cortos, labios, hambrientos, en el fin de su vez La mitad de mi vida es la mentira Más fecha no pudiera mentir Yo las amo a las dos Moriría Y la ola corto, labios, en el fin de su vez Siento pasión Que me está construyendo Mi corazón Que me da lo que está haciendo Pero me está matando Porque a la coro La ola corto, labios, en el fin de su vez Porque a mi corazón Me partimos sin reto Una doña venida Esperando en la casa Y la ola cortando Esperando los días que pasan Para volver a ver Nos desbordando de ser Con los labios, hambrientos, en el fin de su vez Beso a beso La mitad de mi vida es la mentira Mañana no pudiera mentir Yo las amo a las dos Moriría Si vengan ¡Suscríbete al canal!